¿Cómo simplificar esos trámites tan dispendiosos? Desde las 3 de la mañana haciendo fila para este trámite 4 horas y media casi que ya estamos aquí Me están diciendo que mañana, otra vez desde las 5 de la mañana ¿Y cuáles definitivamente se deben replantear? Ahora tengo que hacer toda esta fila para que me den un turno Porque esto es un martirio, de verdad que sí Que dé soluciones Tramitomanía, este lunes en nuestra emisión del mediodía Noticias Caracol, primero en noticias Gran estreno este lunes a las 8 de la noche Tu cara me suena Caracol, nos mueve la vida